Bueno, como estaba nuestro querido Yomari, se mudó de Los Ángeles a Miami. Ya llevaba tiempo, ¿no?, sin recorrer esos famosos callejones donde ha hecho muchas travesuras. Y hace unos días regresó y la gente lo recibió con mucho cariño, con los brazos abiertos, pero también con algunos regaños. Vamos a verlo. Ya se te tuvió, Yomari. Dí la verdad. Ya no nos hubieras venido a visitar. Vengo desde no sé dónde, en coche, en burro y en patineta. ¿Y tú qué? Toda la gente ha venido a preguntar por ti. Yo le he dicho que ya se te subió. ¿Ya se me subió? Sí. A ti sí que se te subió, que ya dejas el changarro libre. He venido a saludarte y tú ni estabas. No, yo pensé que me ibas a llevar. Pero que me encuentro es una mujer tatuada, con la ceja tatuada. Pero bien bonita. Ay, sí. La mejor del callejón. Se te quiere, a ver, ¿has visto alguna rubia o alguna así como espantosa? Sí, allá. ¿Allá? Sí, allá. Bye. Es que me gustó lo de la sombría. Está súper moderno. Esto está de moda aquí en California. Pobreta por el sol. Desde que me fui. Digo, a ver si te has quedado rubia de tanto sol que te ha dado. ¿No? Sí, no. ¿No? No. ¿Adrede lo hiciste? Ya. ¿Sí? ¿No está un poquito como demasiado rubio? Eso me dicen. Y tú sí que es que no sea rubia, ¿no? Pues sí. Se ve raro esto. ¿Hay algo aquí escondido o algo? No. Nada, amor, nada. ¿No has metido nada aquí? No. No habrá tráfico aquí de algo. No, mira. ¿Ese rubio viene de alburquerque? No, ya no me tristete mi pelo. Ya me voy. El rubio viene de alburquerque. Ya me voy. Bueno, cuídese mucho. Un menos rubio. Igualmente. Un menos rubio. Igualmente. Compre, quiero un menos rubio. ¿Por qué no sabías que es tu rubia? No sé. Esto está raro. ¿Seguro que es tu madre? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Madre, venga aquí. Venga. Venga, madre. Me lo pinté porque veníamos de visita a California. Venimos de Texas. No me mate que se pintó para venir a California eso en la cabeza. No, mejor se había ahorrado el dinero. ¿Estás contrabando, hay contrabando de algo aquí? Este volumen. Es que hace mucho calor. ¿Y qué tiene que ver el calor con este volumen aquí? Oh my goodness. Es el get up and go style. Get up. Get up and go. Te levantas, te lo marras y vámonos. Sí, pero que no. Prometes que te lo vas a quitar, ¿verdad? Prometido. Ay, tanto tiempo que no la veía. Ay, ¿dónde se había descargado? ¿Se había desaparecido? No, sí, yo siempre estoy pensando en ti. Ay, pero no me llamas ni me respondes a los mensajes. Porque quiero que practiques conmigo. Porque quiero que practiques conmigo. No, sí, nunca me has llamado. Yo la escribo y usted me da plantones. Qué chulo que pasa en el moto. Me da plantones y me dice que no, que no quiere ir conmigo, ni cenar, ni nada. Si nunca te vi, pues verás que te conozco. Ah, pues te confundí con otra. ¿Quieres que hablemos del elefante que hay en la habitación o no? No. ¿No? ¿Qué te ha pasado en la cabeza? Cuéntamelo. ¿Hay que denunciar algo? ¿Te quedaste dormida cuando te estaban haciendo el pelo? ¿Sí? No te ha tenido miedo. Es su hija que también se quedó medio dormida con el pelo. Es su hija. Es muy guapo. Es mi hija. Es su hija. No le aconsejes el mismo peluquero. No. Qué guapo. ¿A ti que está muy guapo? No, te ha visto el pelo. ¿A ti? Sí, el fashionista. ¿Te ha visto el pelo a ti? ¿Te ha visto el pelo? No, no, no. ¿Me dejes que te dé un abrazo? Sí, hombre. Yo te veo, yo te veo, yo te veo. Yo te veo en televisión. Yo te veo para mamón. Yo te veo, yo te veo. Está lindo. Está lindo. ¡Oh, qué guapo! ¡Sí, sabrá! ¡Oh, qué guapo! Sí, no, tóqueme, tóqueme. No le importe. Sómeme, métame mano. No, 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 no. No, 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 no. Así no, así no. ¡Oh, qué guapo! Quiero darle un beso y punto. ¡Oh, qué guapo! ¡Ah! Yo no me lavo la cara entonces. ¡Ay, qué amor! ¡Qué linda! Cómo lo quiere nuestra gente. Pamela, en México llega y de verdad que es un artista, Yomari, y lo es. Aunque les dice lo que quizás no quieren escuchar, todos se lo perdonan. Creo que eso es lo que la gente más aprecia, ¿no? La honestidad y creo que la sinceridad de nuestro Yomari así que sabe ganarse el cariño de todos. Si quiere consultar cualquier pregunta con él, siempre está disponible en su cuenta de Twitter. Así que recuerden, arroba Yomari y Cosi. También pueden entrar, por supuesto, a primerimpacto.com para encontrar mucha más información sobre nuestro experto en moda y belleza.